A 38 kilómetros de la capital chiapaneca, existen comunidades que aún no cuentan con energía eléctrica. La ribera de Santa Ana en Chicoacén, Chiapas, es una de ellas. Es un pueblo que a más de 60 años de su fundación se quedó atrapado en el olvido. Tan es así que ni a la presidenta municipal, Ana Isabel Herrera Estrada, le interesa su desarrollo. El futuro de sus más de 100 familias ha cambiado de la mano del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Un poco más de 400 mil pesos, que es el costo de un transformador de energía eléctrica, hoy le hizo la vida más agradable a esta población, sin desembolsar un solo peso. Hoy nos encontramos en la ribera Santa Ana, municipio de Chicoacén, y a mi lado, como ustedes pueden apreciar, se encuentra el amigo Sergio Antonio Rayo Cruz. Sergio, pues platícanos qué estamos haciendo aquí en la ribera Santa Ana. Bueno, hoy la verdad, como tú te dices cuenta, venimos a festejar, se puede decir, el logro que se hizo y hay que reconocer al gobierno del estado, quien nos hizo y nos apoyó para la comunidad de Santa Ana. ¿Qué estamos haciendo? Pues lógicamente nada más inaugurando la electrificación que se le dio a toda esta comunidad. En este rincón de Chiapas, la gente clama el progreso, pero también sabe ser agradecida. Y gracias al gobierno que nos entendió, porque en la realidad la presidenta no nos hizo caso. Agradecemos infinitamente al gobernador. Gracias al amigo, verdad, al contador Sergio Rayo, él nos apoyó, verdad, para que pudiéramos tener la energía eléctrica, verdad, que venía luchando. No era su, ahora sí que sus obligaciones de ellos, sino de la presidenta, el presidente, y no lo hicieron, pero pues ya quedó. No había luz. Pues más que nada aquí, agradecer aquí al licenciado contador, que se tomó la molestia de hacer esta gestión. En esta ocasión, un rayo de esperanza le cambió la vida y el futuro a la ribera de Santa Ana. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.